... Nosotros hemos registrado una moción que lo que pretende es que el servicio ferroviario desde Linares Baeza hasta Andalucía Occidental se restaure. Haciendo un poco de historia desde la apertura del nuevo acceso ferroviario a Andalucía, que se produce en el año 92, gran cantidad de servicios ferroviarios que discurrían desde el norte de la comunidad hacia Córdoba y Sevilla empezaron a ir desapareciendo. También tiene que ver mucho la desaparición con el abandono de una política ferroviaria muy determinada que apuesta en España únicamente por un tipo muy concreto de alta velocidad y que de alguna forma relega a las líneas convencionales y a otros servicios por un segundo plano, con mucha menor inversión, mucho menor gasto. También a una política, en nuestra opinión quizás un poco mal entendida, de modernización de renfe operadora y, como digo, sobre todo una cuestión de inversión. En España se decide invertir mucho en una serie de líneas relegando otras líneas ferroviarias prácticamente al abandono. Habría dos formas de enfocar esto. Nosotros muchas veces hablamos o casi siempre estamos hablando desde un punto de vista de infraestructura. De infraestructura ferroviaria nos referimos a cómo, qué soporte tiene esa vía, en qué condiciones está esa vía, características, velocidad, etcétera. Pero hoy en la moción que presentamos nos referimos al servicio, es decir, con los medios que tenemos, con la infraestructura que tenemos, si se está sacando provecho o no y si se puede establecer un servicio o no. Nosotros consideramos, y así lo manifestamos en nuestra moción, que dada la carencia que actualmente existe de servicios ferroviarios desde Andalucía, desde Linares hacia Andalucía Occidental, entiéndase Córdoba, Cádiz, Sevilla, etcétera, que únicamente tenemos un tren por la tarde, nosotros consideramos que simplemente extendiendo uno de los servicios que parte desde Córdoba y que ya existe y que está subvencionado por la Junta de Andalucía, extendiéndolo a que parta, en vez de desde Córdoba, parta desde la estación Linares-Baeza, pues creemos que paliaría muchísimo el problema. Ese servicio comenzaría en Linares-Baeza, pasaría por Córdoba a Sevilla y finalizaría en Cádiz. Este tipo de servicios, por ejemplo, Jaén cuenta con cuatro servicios de este tipo, cuatro de ida y cuatro de vuelta. Nosotros lo único que estamos solicitando a la Junta de Andalucía es que tenga esa sensibilidad que tanto han cacareado y que se pongan en marcha mínimamente este servicio. Contamos, de alguna forma, pues con el apoyo del Comité de Empresa de Adif, con el que tuvimos el placer de reunirnos y, bueno, tampoco había mucho que debatir porque conocemos, nosotros conocemos perfectamente sus posturas y ellos también conocen nuestros postulados, o sea que tampoco hubo gran… Pero sí que nos gustó ponerlo en conocimiento y saber que de alguna forma ellos están de acuerdo con la posibilidad de ampliación de este servicio y de la utilidad que tendrían. Como gran beneficio, pues la cohesión territorial de Andalucía. ¿Por qué tenemos que ser andaluces de tercera división cuando pagamos los mismos impuestos que se pagan en Córdoba, en Sevilla o en Málaga? Entonces, nosotros consideramos que es una cuestión de justicia también y que ese abandono al que está viéndose sometida el tejido ferroviario de la provincia, pues hay que, de alguna forma, paliarlo. Además, es un punto importante que la gente muchas veces no conoce, pero ferroviariamente la provincia de Jaén la han dejado partida, puesto que Linares o Vilches están totalmente desconectados de municipios como Andújas o Espeluí, etcétera. Y es muy común que personas que vienen, por ejemplo, desde Sevilla, desde Córdoba tengan que bajarse, si van hacia el norte de la provincia de Jaén, hacia Linares, Ueda, Baeza, etcétera, tengan que bajarse en Espeluí y que alguien tenga que ir a recogerles. Pues bueno, eso en el año 2017, existiendo, como digo, una infraestructura, una vía convencional aprovechable perfectamente, pues creemos que carece de sentido.